Tras el anuncio de un paro armado por la guerrilla del ELN que se realizará este viernes en el territorio colombiano y que tendrá una duración de 72 horas, en el sur del Cesar instalaron una bandera alusiva al grupo alzado en armas. Hemos venido adelantando una serie de coordinaciones tendientes a mitigar o reducir al máximo el riesgo de que se presente algún tipo de acción por parte de estos grupos armados ilegales que pueden llegar a tener algún tipo de injerencia aquí en los departamentos pero nuevamente repito, estamos trabajando de manera coordinada con el propósito de brindar la mejor seguridad a todos los habitantes. El hallazgo sucedió en la finca Itamira Vereda La Cuchara, corregimiento de la mata jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Los campesinos de la zona al percatarse de este hecho con el cual pretenden intimidar a la población miembros de la fuerza pública hicieron presencia en el sitio y desinstalaron la bandera. Ante esta situación el Ejército Nacional aseguró que están implementando una estrategia para garantizar la seguridad de los colombianos este 14 de febrero. Ese trabajo conjunto de su Ejército Nacional y Policía Nacional se desplegará en toda la jurisdicción de su décima brigada para garantizar la libre movilidad y las actividades de nuestros ciudadanos. Los invito a no apoyar este tipo de actividades ni viralizar los videos o las diferentes propagandas que estos individuos pretenden difundir en el territorio del Cesario de La Guajira y que lo único que pretenden es atentar contra nuestra paz y libre movilidad y cotidianidad de los cesarenses y ciudadanos de La Guajira. En estos llamados paros armados la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas amenazando con ataques a quienes transiten por las vías. Además atemorizan con la posibilidad de llevar a cabo distintos ataques terroristas. Vamos a tener un dispositivo conjunto articulado con nuestro Ejército Nacional sobre todo en el sur y aquellas zonas donde tenemos ya algunos antecedentes. La idea es acompañar a la gente que puedan estar tranquilos, que puedan circular a lo largo de las vías del departamento y poder, repito, tener esa tranquilidad que cuentan con su fuerza pública. Durante el paro armado se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres señala un panfleto. Lo primero que tenemos que hacer es respaldar la posición del gobierno, la posición del ministro de defensa en que vamos a garantizar el orden público en el departamento. Estamos preparados para que este paro nacional no altere el orden público en el departamento y bueno, por eso queremos darle a todos los cesarentes un parte de tranquilidad frente a este tema que estamos tomando toda la precaución del caso. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.